Hay cantones de la región que tienen desde el punto de vista, pensémoslo así, productivo, mucha capacidad para crecer. Es una zona, al menos la parte alta de Pérez Celedón, con un alto nivel de asociatividad. Tenemos prácticamente, son las cunas de las cooperativas más fuertes de nuestro país, donde la gran cantidad de productores siempre ha tenido un vínculo muy fuerte entre ellos y se reconoce a nivel nacional con un enorme impacto. Así definió el presidente del Instituto de Desarrollo Rural a los cantones de la región Brunca, destacando el potencial que hay en cada uno de ellos. Pero, ¿qué se está haciendo desde INDER para concretar ese potencial en más opciones laborales? Que es uno de los aspectos que más se reclama en esta parte de nuestro país. Parte de las estrategias que estamos impulsando, evidentemente, es que el cerro no siga siendo un obstáculo para el desarrollo. No tenemos que ver siempre hacia el área metropolitana para crecer, hay que ver hacia el sur. Y evidentemente, de alguna manera, mucha de la dinámica que la región Brunca requiere debe salir propiamente desde acá. La inversión en aspectos puntuales es otro de los pilares que destacó el jerarca para colaborar con esta región. En infraestructura vial, en infraestructura productiva, en temas de infraestructura hídrica, e inclusive los temas de transportes son muy importantes porque ahí es donde está el detonante, básicamente, que permitiría un crecimiento mucho más acelerado de la región, para que sea un productor y un exportador, inclusive directo. La región Brunca de Costa Rica sigue apareciendo como una de las zonas con mayores problemas de empleo en nuestro país. La región Brunca de Costa Rica